¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama la persona que limpia la ropa en tu casa? En mi casa se llama Matías ¡Hay un calzón todo cagado! ¡Cellate Matías! ¿Vieron las películas que usan esto y disparan así? Vamos a intentar... Para mí no funciona... Ven, no funciona esto Hoy compré media docena de huevos Y notamos con mi familia que uno tenía como manchas negras Y como medio que se movía Así que fuimos, lo pusimos en una cajita negra Y también tratamos de ponerle como una luz para que le dé calor Y en ese momento como que nos reasustamos porque se movía solo Pero no se estaba rompiendo, así que la rompimos nosotros La abuela en los auriculares Los auriculares en la abuela La abuela en el cuaderno El cuaderno en la abuela La abuela en la gorra La gorra en la abuela La abuela en la cama Hola nietito, ¿cómo estás? Hola Abu, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, nietito Ay, Angela, ¿estás bien? Ay, me caí, ayúdame Ay, sí Ay, ¿qué pasa? ¿Me puedo quedar con la herencia? ¿Qué? Que si me puedo quedar con la herencia Ay, no Ah, bueno Ay, pero ¿qué haces? ¿Me puedo quedar con la herencia? Netito, 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 netito Dame la herencia, dame la herencia Dame la herencia Hija, ¿vos desaprobaste matemática? ¿Eh? ¿Pero qué te dijo eso? Me contó un pajarito Que desaprobaste matemática Hija Ay, ¿dónde está esta nena? ¡A mi mierda te metiste, pajarito de culo! Ay, los vecinos van a pensar que estoy loco La verdad que este tipo de comentarios Me enoja muchísimo O sea, ustedes ya saben Lo buena persona que yo soy Lo considera ¡Ey! ¿Qué me tocas? Lo buena persona que yo soy Eh, y nada No pares ¿Sí? Perdón Y nada, bueno, nada Espero que no me lo digan más Gracias Gente, quiero aprovechar este comentario Para decirles Que voy a estar en el Elite Que me aceptaron ¡Ahhh! Ay, pero pelotudo Tenés más cuidado ¿Qué es esto? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!